Hola, ¿cómo estás? En esta temporada de frío no hay nada más delicioso que tomar una taza de té verde con antioxidantes. Obviamente que el té verde tiene antioxidantes que te ayudan a retardar el proceso de envejecimiento y eso es uno de los beneficios principales de este producto. Eres una persona que te gusta el té verde, bueno, pues este es un sabor a granada y está endulzado naturalmente con stevia, sin antioxidantes, sin endocolorantes, perdón. Entonces, ahora vamos a prepararlo. Voy a preparar este té verde. Estoy seguro que si tú estás pensando en regalar algo en diciembre, esto es una excelente opción. Puedes regalar un frasco de té a la persona que tanto aprecia si le dices, mira, son antioxidantes que te van a ayudar para que estés más jovial, te sientas bien, te veas mejor, te veas radiante, luzcas muy bien. Las porciones de este té son 60 y la medida de preparación es esta cuchara y lo agregamos a nuestras tazas, ¿verdad? Para prepararlo. Cerramos bien, listo. Agregamos el agua súper caliente. Si te gusta el agua muy caliente, pues aquí está, mira, te lo tomas. Y da un olor súper rico. Realmente el olor y el sabor está muy delicioso de este té verde, sabor granada. Beneficio principal, antioxidantes y el proceso de envejecimiento es más lento. No sé con quién disfrutes una rica de taza de té verde si vas a un club de nutrición y te lo tomas con algún asociado o te lo tomas con algunos de los clientes. Y no importa con quién lo disfrutes, el punto es disfrutar de un estilo de vida activo y saludable. Porque si eres asociado y estás decidido en, estás pensando en comprar este producto, realmente es que sí lo puedes comprar, cómpralo y realmente pruébalo y siente la diferencia. Recomiéndalo con esa emoción y realmente es que vas a poder tener un excelente resultado con este grandioso producto té verde. Hasta aquí el video. Te saluda Cristian Contreras, dale like, compártelo, suscríbete, activa la campana de las notificaciones. Nos vemos. Oh, me faltó. Felicidades, Amara, porque se compró este té.